¡Suscríbete al canal! El partido programado a las 7.05 en el Estadio Cuscatlán. Vamos por la victoria ante la selección de Antigua y Barbuda. Ya se conocen también las alineaciones. Una sola modificación presenta este señor Hugo Pérez. No está Joaquín Rivas. Aparece hoy como titular Joshua Pérez, que se estrenó como goleador en el partido anterior. Su primer partido con la camiseta de la Selecta Mayor. Su primer gol en esa victoria de 7.0. Sí, llama poderosamente la atención, aunque hay que decir que las estadísticas de las cuales vos hablas, hablan mucho de Joshua. Vamos a esperar a ver esta selección de Antigua y Barbuda también. ¿Qué es lo que trae? Tiene algunos jugadores interesantes que militan en la Premier. Y sobre todo vamos a esperar también lo del arbitraje costarricense. Definitivamente un partido en donde, sí es cierto, lo que vale es ganar. Nada más. Dependemos de nosotros mismos más allá de lo que pueda llegar a ser Montserrat. Después vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué nos estaríamos enfrentando a San Cristóbal y Nieves? No creo yo que el hecho de que ingrese Joshua Pérez modifique el funcionamiento colectivo de esta selección azul y blanco. Al contrario, tal vez lo que podés llegar a ganar es un poco más de borde y un poco más de velocidad, ¿no? A la hora de tratar de generar profundidad. Porque hay que recordar que Joaquín es un jugador que le gusta mucho también hacer la diagonal hacia adentro. Hoy es el tiempo, el momento para Pérez y a ver qué tal nos va ante una selección que ha tenido también buenos resultados, ¿eh? Y que, bueno, es definitivamente de tener cuidado y no confiar sobre todas las cosas. Muy bien, así luce el escenario de la Colosso de Montserrat. Un escenario en donde se han escrito grandes festas. Son Mario González, Eric Zabaleta con el 4, Ronald Gómez con el 5, con el número 7, Darwin Seren, Joshua Pérez con el 8, con el 9, Nelson Bonilla, con el 11, Juan Carlos Portillo, con el 12, Marvin Monterrosa, Alex Larín, con el número 13, con el 20, Isaac Portillo, y con el número 21, Brian Atamacasa. Todos dirigidos por el señor Hugo Pérez. Así se presenta también la selección de Antiguo y Barbuda, que no contará con su técnico principal acá en el Cuscatlán. Lo cierto es que no cambia el sistema, ¿no? De Hugo Pérez, siempre el 4-4-1-1, ¿no? Sí, la verdad que no toca absolutamente nada, decíamos, ¿no? El ingreso de Joshua por Joaquín, lo único que le va a dar, creo, a título personal, un poco más de profundidad. Nada más porque después creo que Pérez es un poquitito más rápido que Joaquín, pero los bots, los bots le hacen muy bien a la selección. Así sale Antiguo y Barbuda. Aparece Malvin James en la portería con el 3, Aaron Sinclair, Karanja Mack con el número 4, con el 5, Dan Bowdy, con el 7, Shaborn Phillip, con el 8, Ken Dular Challenger, con el 10, Junior Benjamin, con el 11, Quinton Griffith, 12 para Stephen Brown, 19 para DeAndre Bishop, y con el 23, Joshua Parker. El técnico Curtis no pudo viajar a El Salvador, si estará su asistente, Mikele Ligerwood, al frente de este equipo de Antigua y Barbuda. Así es, hay dos asistentes, el que vos decís, Mikele, y también hay que hablar de Cheyenne Schiffer, que es el otro asistente que ha venido aquí a acompañarse hace noche. ¡Pausa! ¡Volvemos! Bueno, ahí están los suplentes de esta selección de Antigua y Barbuda, y poco a poco nos vamos a ir quedando también con los actos de protocolo, el técnico principal, el señor Hugo Pérez, y por supuesto también poniéndose a tono con todas las noticias que se dan alrededor de los demás resultados en esta fecha FIFA de la CONCACAF, muy pendiente de lo de la selección de Montserrat también. Ahí está parte del público que acompaña a esta selección azul y blanco, y bueno, la verdad que es lo que todos esperamos, una victoria, y que sea una victoria convincente y que se mantenga la misma intensidad y la misma idea de juego durante los 90 minutos. Ingrese quien ingrese, esté en la cancha quien esté, pero que la idea se mantenga, porque es muy importante obtener la victoria. Ahí está el técnico de nuestra selección nacional, muy mesurado también en sus declaraciones, luego del partido, ¿no?, de la victoria frente a islas, a vírgenes estadounidenses, en donde fue muy claro, nos olvidamos de esto, ya pasó bien por la victoria, pero ahora tenemos que empezar a pensar en el próximo partido. Una selección nacional que llega apurada en cierta manera, también por el retraso del vuelo debido a las condiciones climáticas que se generaron antes de la partida de Islas Vírgenes, y que llega directamente a entrenar, a descansar, a recuperar sensaciones y ánimos. La afición que acompaña, la afición que siempre está pendiente, la afición que quiere ver a su selección ganar, así como todo un país, recobrar esa confianza necesaria para poder tratar de llegar a la octogonal. Una octogonal donde ya se encuentran selecciones de buen nivel, nosotros de ganar hoy nos estaremos enfrentando a San Cristóbal y Nieves, partidos de ida y vuelta para nuestros seleccionados. Así que Nelson, eso sí, yo insisto, lo hablábamos con vos, vos me decías, la posibilidad también de empatar, hay que ganar. Hay que ganar, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo insisto en eso? En la victoria, porque una victoria te da mucha confianza, el empate ya te pone de cierta manera una circunstancia agitativa, claro, de dudas. Ya con la victoria vos vas muy confiado, en donde también hay que trabajar ese aspecto psicológico para no tener ese exceso. Y sobre todo porque está a la vuelta de la esquina, la serie si avanzamos contra San Cristóbal y Nieves, será para el 12 y 15, a visita recíproca. Entonces estamos a la vuelta de la esquina y ganar será de mucha confianza. Arbitraje costarricense, Keylor Herrera, William Arrieta, el asistente uno, Víctor Ramírez, el asistente dos, y Benjamín Pineda, el cuarto árbitro, la cuarteta costarricense para esta noche en el Estadio Cuscatlán. Ya los últimos detalles también para el ingreso de las selecciones y el ingreso de los dos equipos. Y nos vamos a quedar entonces desde el Estadio Cuscatlán con los actos de protocolo. Estadio Cuscatlán Damos y caballeros, su atención por favor. Las sagradas notas del himno nacional de Antigua y Barbuda. ¡Gracias! 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 Damos y caballeros, nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional de la República de El Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 De cara ya al camino mundialista. Claro. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores, gracias por su sintonía. Ahí está el azul y blanco y también, por supuesto, la selección de Antigua y Garbuda. Dos selecciones que tienen la misma cantidad de puntos, 7 puntos, buscan la victoria. Nosotros con un empate nos puede llegar a ser muy útil, pero vamos por la victoria porque, yo insisto, lo interesante es llegar a los próximos partidos con la victoria en el bolsillo. Y bueno, a ver qué es lo que sucede en este encuentro. Vamos a ver la solvencia de Erika Zabaleta. Vamos a ver qué trae esta selección de Antigua y Garbuda. Y nos quedamos con el señor Nelson Hernández. Gracias, Roberto. Se mueve el balón, también el corazón, y vamos que vamos con el inicio del partido desde el estadio Cuscatlán, es la última jornada de la primera fase del camino mundialista rumbo a Qatar 2022. El Salvador ante Antigua y Garbuda. Y la azul y blanco con la primera posesión del partido con Alex Larín. Entregando ahora con Juan Carlos Portillo, el cabrita por el medio. Este es el capitán Marvin Monterrosa, que tiene libertad en el mediocampo para moverse donde se le antoje. Acá viene el 12. Más atrás apoyándose ahora con Ronald Rodríguez. Ahora con Eric Zabaleta. Viene el internacional salvadoreño tocando por derecha con Ryan Tamacas. Viene la salida salvadoreña. Buena pelota por fuera para que aparezca Joshua Pérez en su estreno en la... En el Coloso de Montserrat. Se va metiendo en línea de fondo. Se le escapó la pelota y será entonces saque de puerta. Primera intención sobre 50 segundos. Pero bien lo de Joshua Ford que encara. No tiene miedo. Encara. La primera pelota que toca, encara. Deja uno en el camino. Aquí lo vamos a ver. Mira, juego de cintura. La tira un poco larga. Cubre muy bien el central de Antigua Barbuda. Pero lo que vale es la primera intención, dicen, ¿no? Y para muestra un botón. Vendrá ahora el despeje largo del guardameta Malvin James. Viene la prolongación del número 4. Aparecía Karanja Mack. Balón arriba. De cabeza ganaba Eric Zabaleta. Viene bajándola muy bien Marvin Monterrosa. Apertura por el sector de la izquierda. Aparece ya Alex Galin. De buen partido allá en Islas Vírgenes. Buena pelota ahora para Juan Carlos Portillo. Llegará la velocidad. Primero el complemento defensivo. Se equivocaba este número 5. Hablamos de Daniel Bowie. Por el medio viene El Salvador. Se metió Alex Larín dentro del área. Le va a pegar el centro. Le quedaba atrás la pelota a Nelson Bonilla. Muy buena la intención. Me parece que era para pegarle a la pelota. No se animó Alex Larín. Igual casi encuentra a Nelson Bonilla. Llamado de atención de El Salvador. Bueno, igual fíjate. La de los 50 segundos por derecha. La de minuto y 40 por el sector de la izquierda. Y otra vez se viene Tamaca. Qué bien enganchó Brian Tamaca. Se resbalaba. Y ahí también se quejaba porque sabe que era una buena oportunidad. Viene acá la salida larga de Antiguo Barbuda. Recupera El Salvador. Se le escapa Joshua Pérez. Y será entonces balón de manos para la selección de Antiguo Barbuda. El Salvador jugando por el momento a tratar de imponer su estilo. Viene de manos. Aquí está la repetición, ¿no? La llegada por parte de Tamacas. Ahí intenta. No puede hacer pie. Dogla justo el pie izquierdo ahí cuando quiere afianzar, pero no puede. Ganaba Erick Zabaleta. Hacia atrás apoyándose ahora el clavito portillo. Viene la salida de Mario González. Cortita. Tiene tocando la pelota Alex Larín. Pide calma. Este es Ronald Rodríguez. Y va ahora con Erick Zabaleta. Acá viene saliendo el jugador del Toronto FC de la MLS. Buena pelota por derecha. Tamacas. Cortito. Aparece ya Darwin. Seren mete el balón entre líneas. Joshua Pérez se va metiendo dentro del área. Hacia atrás ahora con Tamacas. Viene el centro rasante. Pedían mano que dice el árbitro. Que no hay nada, dice el árbitro. Y es que yo creo que venía de un desvío previo. Y por eso es que no la sancione. Claro. Primero le pegan el pie, rebote y después la pelota. Correcto. Por eso el árbitro considera que no hay total intención por parte del jugador de Antigua. Aquí la vamos a ver, mira. Ahí hay un rebote. Me parece que... Y creo que incluso le rebota en el muslo, ¿no? Al prop. No, no, no. Va directo a la mano, pero igual hay un rebote. Sí, sí, sí. Pero viene de su compañero, ¿no? Entonces, creo que el árbitro considera que no hay intención, ¿no? Sobre todo porque la regla lo indica, ¿no? Si hay un rebote previo, no hay como pitar penal. Cuando vendrá hora de manos a cobrar Alex Larín. Cuatro minutos cumplimos en el coloso de Montserrat. Viene tocando ahora Eric Zabaleta. Este es el cuatro, saliendo desde el fondo. Cortito ahora para Ronald Rodríguez. Alex Larín. Espera también Antigua Bermuda. Aparece ya Eric Zabaleta. Pelotazo largo, largo, buscando a Juan Carlos Portillo. Qué buena pelota para Juan Carlos en Cabrita. Qué bueno. Acá está el primero. Mamita. Que alguien me explique lo que se acaba de perder Nelson Moría. Pero me quedo con el gesto de Joshua Pérez. Cómo lo va a levantar y a darle confianza. ¡Nos perdimos el primero en el Cuscatlán! Bueno, son situaciones de gol que se crean. Y hay que aprovechar. Vamos a ver. Yo me quedo con todo. Me quedo con el pelotazo de Zabaleta. Me quedo con la actitud de Portillo. Aquí. Y después, claro, viene apurado. Bonilla la quiere colocar arriba. De zurda le pega. Y esta que estalla en el travesaño. Viene lo de Portillo. A ver, aquí llega. Mala fortuna para Nelson Bonilla. Pero arrancamos con actitud. Y vamos otra vez al ataque. Avanzamos por el sector de la izquierda. Vendrá la salida de manos ahora de Alex Larín. Hacia atrás apoyándose ahora. Con Ronald Rodríguez. Este dejó para Eric Zabaleta. Aparece ya Brian Tamacas. Cortito. Joshua Pérez. Más atrás con Tamacas. Ahora con Darwin Seren. Movimiento del clavito Portillo. Prefieren ir hacia atrás y apoyarse nuevamente con Ronald Rodríguez. Volvemos a empezar. Acá está Alex Larín. Otra vez. Ronald Rodríguez. Cortito. Zabaleta. A intentar cruzar el medio campo. Dejó por derecha. Encuentra ahora Darwin Seren. Qué bien. Picó la pelota. Le va a quedar en saque de manos ahora a la selecta. Sí, yo sé. Vos me mirás. Era de tocarla suavecito. No era de tratar de reventarla. ¿No? Era solamente tocarla. Pero ahí no. La ansiedad por querer marcar. La ansiedad que tenía Nelson Bonilla de querer marcar. Pero lo bueno es esto. Lo bueno es esto. Mirá dónde estamos jugando. Mirá lo que estamos generando. Tratando de imponernos. ¿No? Claro. Vamos a tener más situaciones de gol. ¿No? Vamos a tener más situaciones de gol. Bueno. Ahí está entonces Saúl. La pelota. Sobre el sector de la izquierda. Vamos a ver quién llega. La pelota que se va. Bueno. Vendrá de manos ahora a cobrar Brian Tamacas. Y te mencionaba. Me quedo con el gesto de Joshua Pérez. Que va inmediatamente a levantar a Nelson Bonilla. Para darle la confianza de decirle. Bueno. Fallaste. Buscá otra. Y eso es lo importante del compañerismo también. Y el buen ambiente. Cuando venía la pelota también cruzada de Alex Larín. Muy buena la intención. Lástima que le quedó larga a Brian Tamacas. Jugando de un lado hacia el otro. Cuando no se puede por uno. Vamos por el otro. Esta actitud la vimos en el segundo tiempo. Frente a Islas Virgenes. ¿Te recordás? En el segundo tiempo es donde la selección de Hugo Pérez. La selección de El Salvador. Empezó a hacer esos cambios de orientaciones. De izquierda a derecha. Buscándose permanentemente los laterales. De cabeza. Intentaba prolongar a Antiguo Barbuda. Después del saque de Karanjamak. Mira el pelotazo largo. La posesión siempre es azul y blanco. Ronald Rodríguez. Ahora dejando con Alex Larín. Basculando bien. Aparece ya por este sector de la izquierda. Juan Carlos Portillo. El movimiento hacia atrás de Marvin Monterrosa. Otra vez Larín. Entregan para el capitán. Viene Monterrosa. Pelota larga. Buscaba a Juan Carlos Portillo. No entendió. Y acá viene recuperando el balón desde el fondo. Daniel Bori. Se le escapaba el 5. Hay un señalamiento del árbitro. Será falta entonces de Nelson Bonilla. Y tiro libre para la selección visitante. Y vos fíjate que dijiste balanceando muy bien. Y es cierto. Porque cuando Tamacas se va sobre el lateral. Zabaleta se tira sobre ese costado. Ronald Rodríguez pasa al centro. Y el Cacho Larín se viene también a acompañar a Rodríguez. Banderola en alto no cuenta. Por el momento primera pelota que toca Marito González. Vendrá ahora la salida en tiro libre. Había fuera de juego. Así lo indicaba el árbitro Tico. Cuando cae ya la lluvia sobre el Cuscatlán. Viene tocando ahora el balón Ronald Rodríguez. Otra vez con el 5. Este para Eric Zabaleta. Rodríguez. Ronald. Por izquierda Alex Larín. Y en el movimiento aparece ya Marvin Monterrosa entre líneas. Buscaba ya a Nelson Bonilla en la diagonal. Primero el anticipo defensivo. Y será balón desde el fondo para Mario González. Otra vez con Ronald Rodríguez. Cumplimos 9 en el Cuscatlán. Marvin. Hacia atrás. Otra vez apoyándose el Salvador. Ronald Rodríguez. Bien. El pelotazo largo. Apertura por el sector de la derecha. Buscando a Tamacas. Demasiado dividido el pase. Igual recuperamos. Acá viene Joshua Pérez. Gira el 8. Hacia atrás tocaba con Tamacas de primera. El clavito portillo. Va girando. Ahí falta. Así lo señala el árbitro. Tiro libre. Y esa tendencia de tocar de primera intención. De máximo dos toques. Es lo que realmente a mí me gusta. Sin tener mucho la pelota. Mirá. Clarín. De primera. Bien se apoyaban con Marvin Monterrosa. Bien el remate. Lejano. Lejano se fue el de Darwin Seren. Será entonces saque de puerta. Variante, ¿no? Y se animó. Se animó. Vio el espacio. Y claro. Vio el espacio. Trató de buscar y sorprender. Sobre diez minutos de juego. Y no sé. Me parece que el Bubba Tamacas tuvo. Tiene problemas con su pierna derecha. A esperar que no sea. Que no sea nada raro. Que sea. Viste de eso. Cuando empezás a jugar. Que a veces no calentás bien. Y te da un tironcito. Pero después vas entrando más en competición. En calor. Y se te va pasando. Cuidado con Zabaleta. Qué sentido de ubicación tiene este muchacho. Baronazo arriba. De cabeza. Estaba despejando Bory. Le va quedando ya el balón a Brian Tamacas. Y de calma. Cortito ahora para el Clavito Portillo. Más atrás ahora con Eric Zabaleta. El central del Toronto FC. Dejando para Ronald Rodríguez. Tiene la salida. Ahora del jugador del Club Deportivo Águila. Cortito. Otra vez. Ronald Rodríguez. Buena apertura. Con Larín. Viene el centro sobre el área. Acá está el primero. Está Darwin Seren. No sé si había un señalamiento antes. Lo cierto es que será entonces tiro de esquina. Ahí está. ¿Cómo? 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 Distracción. Arrastrando marcas. Movimiento sin balón. Exactamente. Para la llegada volante de segunda línea. Lo hizo en el primer tiempo frente a la selección de Islas Vírgenes. En el segundo tiempo cambiamos. Cuidado que le pegamos de lejos. El remate que se va por encima de Juan Carlos Portillo. Quisiera entonces saque de puerta para Antiguo y Barbuda. Si llama la atención que la segunda línea aparezca también sobre el área. Claro. Y vos fijaste que en el primer tiempo así jugamos. Por eso yo decía. El primer tiempo fue totalmente distinto. Este es el disparo. Al segundo frente a Islas Vírgenes. ¿Por qué? Porque Nelson arrastra marcas. Llega a los volantes de segunda línea. En el segundo tiempo Tony Rugama ahí. Se quedó paradito ahí. Fue receptor de todos los centros. Que enviaron los que entraron y los que ya estaban en la cancha. Y por eso bueno. El primer tiempo para Tony. Ir avanzando la selección salvadoreña. No podía Nelson Bonilla. Recupera ahora Antiguo y Barbuda por el sector de la derecha. Viene ahora la velocidad. Acá de este número 12. Stephen Brown. Avanza. Viene el centro sobre el área. Va pasadísimo. Saque de puerta. Yo te decía. Hay que tener cuidado con tres jugadores. Con Junior Benjamin, el 10. Con Stephen Brown. Este número 12. Y con el número 19. André Dijon. Son tres jugadores que esta selección de Antiguo y Barbuda. No hay que descuidarlos. Viene saliendo ahora Ronald Rodríguez. Cortito. Dejaba para Alex Lerín. Entre líneas el clavito portillo. Aparece ya Darwin Seren. Deja la pelota para Brian Tamacas. Viene acercándose Joshua Pérez. Abierto sobre la banda. La va a tirar larga. Viene Joshua Pérez. Engancha Pérez. Lo aguantaron bien. Le quitaba la pelota el número 4. Karan Jamak. Acá recupera el balón nuevamente. El salvador será de manos. Veo nervioso a Joshua. No. Ansioso. Bueno. Eso. Sí. Tiene razón. De mejor palabras. Sí, sí. Está ansioso. Y tiene toda la razón. Un chico que llega aquí al Pucatlan. Primera vez con la selección. En el país. Y quiere demostrar. Claro. Viene tocando desde el fondo Eric Zabaleta. Pelota larga. Demasiado larga. Buscando a Brian Tamacas. Aplaudo el esfuerzo también. Y será entonces saque de puerta para Antigua y Barbuda. Catorce minutos. Cumplimos en el Cuscatlán. Eso está cero a cero. Por el momento clasificándonos a la siguiente fase. Y Hugo Pérez pide tocar la pelota. Claro. Sí. Hay jugadores que ya están. O sea, que ya tienen mucha experiencia. Ya saben ustedes quiénes son. ¿No? Pero también el hecho de jugar aquí bajo un nuevo contexto de selección nacional y concepto. No deja de... De ponerte un poquito de presión. Pelota al espacio. Acá le va quedando ya a Marvin Monterrosa. Viene avanzando por izquierda. Juan Carlos Portillo. Y van con él. Acá viene el cabrita. Va a enganchar. Sigue Portillo. Se frena. Hacia atrás apoyándose nuevamente con Marvin Monterrosa. Este es Alex Larín. A volver a empezar ahora con el clavito Portillo. Aparece Eric Zabaleta. Viene tocando por derecha Brian Tamacas. Acá viene Brian. Cortito. Tocaba para Joshua Pérez. Qué buena la devolución. Acá viene Brian Tamacas. El centro retrasado de primera Marvin. Le va quedando al clavito. Portillo no se animó. Le quedaba ahora a Nelson Bonilla. Ahora sí Larín le va a pegar de zurda. La pelota que rebota por fuera en la portería de Antiguo Barbuda. Buena construcción. Buena finalización. Y menos mal. Menos mal para Antiguo Barbuda que la pelota no entró. Ahora, me gusta un detalle. Hablar del Cacho Larín y Juan Carlos Portillo. En algún momento coincidieron en el fútbol salvadoreño. Pero me gusta la asociación que está teniendo Pérez con Tamacas. Qué fácil es jugar con Tamacas. Sabes que... Recibís la pelota, la tirás al espacio y siempre va. Si es unida y vuelta, ¿no? Brian Tamacas. Siempre aparece a la espalda. Siempre. Barón arriba. Le va quedando ya nuevamente a El Salvador. Este es Marvin Monterrosa. Avance el capitán. Tocó cortito. Se apoya ahora con Alex Larín, Juan Carlos Portillo. Otra vez Alex Larín. Más atrás. Ronald Rodríguez. La va pidiendo ya Eric Zabaleta. Acá viene Eric. Cortito. Otra vez por la izquierda con Larín. Van pidiendo movimientos por el medio. Otra vez. Eric. Zabaleta. Cortito. Otra vez para Joshua Pérez. Avanza por derecha. Tamacas se le escapó el balón. Demasiado atrás le dio el pase Joshua Pérez. Será entonces de manos ahora para Antiguo Barbuda. A cobrar Karanjamak. Ahora, creo que estamos viendo el mismo partido de Islas Vírgenes. Posesión de balón. Lateralizando. Tratando de utilizar la amplitud. Solo que esta selección. Me parece que está un poco más ordenada que la de Las Vírgenes. No está ofreciendo tampoco tantas libertades. Que era lo que se esperaba. Exactamente. A ver, aquí la falta de Nelson Bonilla desde atrás. Hay contacto. La pelota en posesión para Antiguo Barbuda. Pelota arriba. Buena prolongación. Se escapa el balón. Será saque de puerta ahora para la selecta. Ganaba este número 23. Joshua Parker. tras vemos a Miquel Ligerwood. El asistente de esta selección de Antigua y Barbuda. Viene tocando desde el fondo Erick Zabaleta. Aparece ya Ronald Rodríguez. Pide acompañamiento. Levanta los brazos. Otra vez con Erick Zabaleta. Saliendo desde el fondo. Tamacas. Bryan. Pelota larga. Va picando Joshua Pérez. Qué buen balón. Avanza Joshua. Se frena ahora sobre Karanja Mack. Acá está Joshua Pérez. Muestra el balón. Anticipa muy bien Darwin Serena. El centro. El cabezazo defensivo. Le va quedando a Marvin Monterrosa. Vamos a ver qué hace. El 12 Marvin. El centro. Joshua Pérez. Se lo acaba de perder. El Salvador no pudo definir. ¿Quién fue? Juan Carlos Portillo. 19 minutos. Porque le quedó para la derecha por eso. Y entonces se pasó un poco en la jugada. Pero voy a rescatar otra cosa. Después de esta repetición le cuento. Aquí está lo de Marvin. Mirá. Lo de Joshua. Y ahí le queda, ¿no? Un poco... Arriba, ¿eh? Claro. Le queda arriba para la derecha y un poco atrás, ¿no? Entonces por eso no llega. Pero voy a rescatar. ¿Sabes qué? Lo de Darwin Serena. Sí. ¿No? Cómo acompañó muy bien esa jugada. Cómo llegó a la línea de fondo. Cómo colaboró también con... Con Pérez. La tiene otra vez. Monterrosa. Aparece Serena. Darwin. Buena prolongación por derecha. La bajó bien Joshua Pérez. Vamos a ver si se mete en el partido. Acá tocó ya con Brian Tamacas. Profundo. No le entendió Darwin Serena. Muy buena pelota. Y será entonces desde el fondo para que venga saliendo Malvin James. Qué buena generación de juego, ¿no? La que por momentos estamos teniendo. Y qué bien lo de Brian Tamacas. Cómo se convierte en un jugador muy importante para la idea de... Uy, cuidado. Para la idea de... De Hugo Pérez. De Hugo Pérez. Porque no solamente... Ataca, va. Sino que también por momentos se convierte en un asistidor. Qué pelota que le puso a Darwin, ¿eh? Claro. Pedía falta acá Joshua Pérez. El árbitro dice que es falta. Tiro libre para El Salvador. Trata de aguantarla y está el empujón. Claro que hubo empujón. Después dice que no el... El jugador de la isla, pero sí, Hugo. Hubo empujón. Salimos desde el fondo. Otra vez. Se viene RR. Y toca ahora con Alex Devin. La va pidiendo Juan Carlos Portillo. Aquí viene el cabrita. Portillo. Levanta la cabeza. Mete el centro sobre el área. El cabezazo defensivo. Recupera la selección de Antiguo Barbuda. Logra salir acá el número 12. Stephen Brown. Avanza. Brown toca por el medio. Viene transitando la selección de Antiguo Barbuda. Pelota larga para Junior Benjamin. Viene el 10. Se va metiendo al área. Sigue Benjamin. Mete el cuerpo. Cuidado. Lo va llevando Ronald Rodríguez. Será saque de puerto. Es tiro de esquina. Claro. Pide empujón. Pero ahí está. Lo que mencionábamos. Brown. Benjamin. ¿No? Jugadores que... Y Sumalia Parker. ¿No? Que... Que... Que está bien que nos ataquen. Digo que está bien que nos ataquen para ver también en qué momento se encuentra Ronald Rodríguez y Eric Zabaleta, ¿no? Porque si no tenés a nadie que te vaya a buscar, va a haber un momento que te va a te puede llegar a meter en problemas. Pero está bien. Cuidado. Vamos a ver cómo defendemos. Vamos a ver qué es lo que ha preparado la selección azul y blanco para tratar de contrarrestar el juego aéreo que pueda presentar Antigua y Barbuda. Vendrá el centro desde el sector de la derecha. Atentos, muchachos. Se irá cerrando la pelota. Viene el zurdazo sobre el área. Mario González de puños. Despejaba. Pedía una falta. El árbitro da la ley de la ventaja. Ahora se viene la contra. Avanza Marvin Monterrosa. Le tiró atrás la pelota a Darwin Seren. Igual tenemos la posesión del balón. Acá viene con Marvin Monterrosa. Qué buen movimiento por fuera. Viene Marvin con el centro. Demasiado defectuoso será saque de puerta. Pide disculpas Marvin Monterrosa porque llegaba Nelson Bonilla y también con Carlos Portillo por el centro del área. Aquí está la salida rápida. Aquí está. Miren el movimiento. Ahí. Lo de Darwin. Lo de Marvin. El intento de centro. Le pega muy mal. Y bueno. No puede hacer todo bien también. Alguna vez le tiene que pegar mal a la pelota. Claro. 22 minutos. 0 a 0. Vendrá ahora el despeje de Malvin James. Pelota arriba. Buscando a Joshua Parker. Será de manos para Antigua y Barbuda. Indicaciones para Juan Carlos. Por parte de Hugo Pérez. Vendrá a sacar de manos Karan Jamak. Torsal número 4. Lateral por izquierda. De manos hacia el frente. Pelota larga. Parker con la prolongación. Buscaba a Benjamin. Recupera ya la selección del Salvador. Darwin Seren. Toca ahora con Brian Tamacas. La va pidiendo Joshua Pérez. Prefiere retroceder ahora con Darwin Seren. Cortito ahora con el clavito Portillo. Cambio de juego para que aparezca y se vaya sumando Ronald Rodríguez. Acá viene el cabrita Portillo. La pide Larín. Van con el 13. Acá la tiene Larín. Cortito. Buena pelota de tres dedos. Muy corta. Buena la intención. Mejor el corto defensivo de Antigua y Barbuda. Aparece ya Ronald Rodríguez. Cuando estamos por cumplir 24 minutos en el Cuscatlán. Seguimos cero a cero. Eric Zabaleta. Opa. Se quedó. Esperó demasiado la pelota. Brian Tamacas. Acá viene la contra. Se va metiendo de Andre Bishop. Viene Antigua y Barbuda. Buena prolongación con Benjamin. Viene el centro de Benjamin. Hay tiro de esquina. Contraataque. Veloz. Nos equivocamos. Pero también resolvimos ya sobre el final. Aquí vemos el retorno por parte de Tamacas. Ahí llega justo a cortar el centro que ya estaba intentando Villa. Cuidado que se viene Antigua y Barbuda. Segundo tiro de esquina. Desde el sector de Tamacas. El primer tiro de esquina fue del sector izquierdo. Ojo con Daniel Burry. Ojo con Joshua Parker. Y ojo también con Aaron Sinclair. Los dos centrales se han sumado. Le va a pegar el capitán número 11, Quinten Griffith. Tiro de esquina para Antigua y Barbuda. Y el árbitro dice más atrás. Por favor, sobre la línea. Le va a pegar de derecha. Se irá cerrando el tiro de esquina. Viene el centro sobre el área. Cuidado. Pasó la pelota. Nadie alcanzó a despejar. Irá por ella Aaron Sinclair. Acá viene el central. Encontró un saque de manos. Y ahí está. Ahí está el central de Antigua y Barbuda diciendo. Vengan, vengan, vengan. Vengan a tratar de generar en el área. Cuidado. Bien el despeje. Cuidado que la tiene Antigua. Acá viene tocando ya la pelota nuevamente la selección del Salvador. Aparece Joshua Pérez. Había falta sobre la espalda del número ocho. Llegaba para cortar Challenger. Y será entonces tiro libre para El Salvador. Sí, ahí estaba la falta, ¿no? Claro, el empujón sobre Pérez, que está teniendo muchísima movilidad. El toque corto ahora para Ronald Rodríguez. Viene saliendo ya El Salvador. Cortito para Eric Zabaleta. Otra vez para Ronald Rodríguez. Veintiséis minutos cumplimos. Apertura por izquierda. Larín de primera. Bien. En el movimiento Juan Carlos portió el centro rasante. El corte de Daniel Borey. Le va quedando El Salvador. Viene Darwin Seren. Apertura con Brian Tamacas. Viene Joshua Pérez abierto. Va a enganchar. Viene Joshua. Quiso hacerla del mágico. Sigue Joshua. Y la perdió. Ahora viene la salida larga de Antigua Barbuda. Y a volver a comenzar con Mario González. Ronald Rodríguez. Alex Larín. Este es Eric Zabaleta. Viene Brian Tamacas. Avanza El Salvador. Joshua Pérez. Darwin Seren. El clavito. Otra vez para Darwin Seren. Pide movimiento. Se va moviendo muy bien. Acá Nelson Bonilla. Pivotea. Dejó con Brian Tamacas. Viene el centro. El corte del arquero. Un golpe fuerte. Habrá que sacar la pelota. Porque ha quedado muy mal el guardameta. Sí. Fue un golpe muy fuerte de Malvin James. Con su compañero. La fue a buscar. El arquero. Sale de puñas. Intenta anticipar. De hecho lo hace. Pero. Ahí está. ¿No? Ya vamos a ver la repetición de la jugada. En donde. Choca con el número 5. Estamos hablando de Daniel Bowie. Y se lleva la peor parte. Y se lleva la peor parte. El arquero. Melvin James. Aquí está. El centro desde la derecha. Mire usted. La va a buscar. Ahí. Justo. Ahí. Se viene el contacto. Pero otra vez. Es el Guatamaca. Sobre el sector de la derecha. Siendo. El asistidor. Sobre 28 minutos. Sigue dando. Sigue dando indicaciones. Hugo Pérez. También para Marvin. También para Isaac. Por supuesto. Tratando de hacer el correctivo necesario. Como para poder encargar lo que resta. De estos primeros 45 minutos. Darwin. Que llega a conversar con el costavicense. Esperando. La asistencia. Por supuesto. También. Sobre. El arquero. En indicaciones de Serrano. Claro. Ahí está. Eso es lo que. Ahí están las indicaciones. Eso. Te lo voy a ver. Aquí está. Ahí está el golpe. Muy fuerte. Sí. Pero está bien. Está bien. La indicación que le está diciendo Hugo Pérez. A Pérez. ¿No? A Giorgio. Encará. Que vaya. Le tiene que agarrar confianza. Es un jugador habilidoso. Es un jugador encarador. Claro. Una le sale. Y toma confianza. Sí. Claro. Y si es lo que tiene que hacer. Todo gira. Todo gira en. Todo gira en torno también a. Isaac Portillo. Ahí. Delante de la línea de. De cuatro defensores. Otra vez. Aquí está el golpe. No se puede detener. Su compañero. Pero ya se recupera. Me parece. El arquero. Ya está. Listo para encarar lo que resta. Se va a renovar entonces el partido. Preguntando al árbitro central. Sobre Malvin James. Si se encuentra bien. Y si se encuentra listo para continuar. Y vamos a cumplir media hora acá en el Cuscatlán. Tendrá que venir. Pelota tierra. Y la posesión para la selección de Antiguo Barbudo. Acá se reanuda el juego. Tocando hacia atrás está. Aaron Sinclair. Prefiere ir hacia el frente. Balonazo largo. De cabeza. Ganaba Ronald Rodríguez. Parker. Recupera a Brown. Avanza el número dos. Es habilidoso. Buena apertura para Griffith. Avanza Antiguo y Barbuda. Viene el centro. Sobre el área. El cabezazo. La pelota en el poste. Queda el contrarremate. Y ahí saque de puerta. Una pelota que no representaba mayor peligro. Termina siendo la más clara del partido. A ver. Pelota sobre punto penal. El cabezazo. El poste que nos termina salvando. Y después en el recentro. Ahí llega otra vez muy bien Brian Tamaka. Algo se estaba pidiendo por parte de los jugadores de nuestra selección. Pero es un llamadito de atención. Para no. Sí. Es un llamado de atención como para no dormirte. Para no desconcentrarte. Una llegada por derecha. En donde no hubo presión. En donde no hubo marca. Y de ahí sale el centro. Seguimos cero a cero. Y apareció solo por el medio. El 23. Joshua Parker. Apareció solo en el área. Y mandó ese cabezazo que complicó a Mario González. Sí. Y apareció solo el que mandó el centro. También. Porque hay que tratar de evitar que se generen esos centros. Si no. Obvio que te pueden hacer daño. De hecho. La pelota pega en el poste. Cuando se viene otra vez Antigua Barbuda. Pelota larga para Brown. Después del saque de manos. Acá la tienen 12. Brown la va a tirar larga. Salió bien Brown. Viene el centro sobre el área. Segunda consecutiva. La tuvo Junior Benjamins. Y se fue por encima de la puerta. Menos mal. Le ganan la posición al Cacho. Mete el centro. Otra vez. Solo el cabezazo. Esta vez fue de Junior Benjamins. La pelota que se va por arriba. Hay que apretar un poco las marcas. No solamente el hecho de sostener y tratar de avanzar. Sino que cuando retrocedemos también hay que jugar cortito. Presionar al rival. Si no te va a generar eso. Por eso decíamos rivales distintos. De lo mismo esta selección. Obviamente. Si no tuviera la misma cantidad de puntos que nosotros. Irá tocando la pelota Eric Zabaleta. Deja ahora por derecha con Brian Tamacas. Joshua Pérez. Hacia atrás otra vez con Tamacas. Retrocediendo nuevamente con Eric Zabaleta. El toque para Ronald Rodríguez. Pelota larga. A nadie se equivocó. Ni será saque de manos. Y lo sabe Hugo Pérez. Mira el cronómetro. Y también hay una situación que me llama la atención hoy. Si vos te fijás no hubo tanta asociación con Juan Carlos Portillo. Empezamos por el sector de la izquierda. Pero después se fue diluyendo. Acá. Sí. Ojo. Porque no hay falta dice el árbitro. Acá barrió muy bien. El clavito Portillo para recuperar la pelota. Viene tocando. Marvin Monterrosa dejaba para Alex Darín. Se quejaba de un golpe de Benjamin. El árbitro dice que no hay nada. Tiene cuidado Benjamin. Mira que el cacho pega. Bonilla. Nelson. La mete el tocayo por el otro lado. Aparece ya. Brian Tamacas. Cortito con Joshua Pérez. Viene corriendo también Darwin. Sería en buen movimiento. Se frena. Vendrá el centro sobre el área. Prefiere ir hacia atrás. Acá está Joshua Pérez. ¿Qué va a hacer el ocho? Sigue Pérez. Cortito. Tamacas. Qué buena devolución. Viene el centro sobre el área. Pasó la pelota. Y el despeje de Griffith. No quiere saber nada del balón. Saque de manos. Qué buena llegada. Qué buena asociación. Aquí está. Y la devolución perfecta. El centro. La pelota que pega. Se pasa Juan Carlos Portillo también. No llega Nelson. Cuando algo dice Benjamin. Algo dice Herrera. Ah, bueno. Con el cacho, ¿no? Sí, la jugada anterior, ¿no? Sí. Hay que recordar. ¿Te acordás? La del cacho. El número preolímpico. De las elecciones de Estados Unidos. ¿Ah? Sí. A lo mejor del área. ¿Te acordás? Viene tocando ya Darwin Seren. El toque hacia atrás para Ronald Rodríguez. 35. Vamos a cumplir. Seguimos 0 a 0. Aparece ya el clavito portillo. Abriendo por izquierda. Alex Larín. Tocan la pelota para Juan Carlos Portillo. Más atrás otra vez para Alex Larín. Este es RR. Erick Zabaleta. Rodríguez. Clavito. Portillo. Marvin de primera. Nelson. Bonilla enganchó. Salió bien el 9. Avanza Bonilla. Se va metiendo sobre el área. Sigue Bonilla. Lo cortó Griffitha y saque de manos. Vendrá ya a cobrar a Alex Larín. No encuentra con quién. Tiene el movimiento. Ahora con Marvin Monterrosa. Aparece el 12. Hacia atrás apoyándose con Erick Zabaleta. Tamacas. Joshua Pérez. Sigue Joshua. Le jalaron la camiseta. Se lo quería llevar para la casa. Amarillo. Y tarjetita amarilla tiene que ser. Claro. Lo tiene que molestar. Vamos a ver qué dice el costarricense. Ahí está Karan Jamek. El movimiento. Cubre bien la pelota. Le había ganado la posición. Y entonces. Ahí está. La imagen es clara. Toca la pelota desde el fondo El Salvador. Y al parecer no hubo amonestación para Karan Jamek. Rodríguez. Ronald. Este es Erick Zabaleta. Saliendo desde el fondo el 4. Viene Erick. Zabaleta. Levanta la cabeza. Pide movimiento. Sigue Zabaleta. Metió para Joshua Pérez. Qué buena pelota picada para Brian Tamacas. Mejor anticipaba el jugador de Antiguo Barbuda. Y ahí falta. Tiro libre. Sí. Falta de Tamacas. Qué pelota. Qué pelota que intentó meter Pérez. Ahí está. Como pica. Trata de cuchariar el esférico. Y después la falta de Brian Tamacas. Viene tocando desde el fondo nuevamente la selección de Antiguo Barbuda. Encuentran ya a Stephen Brown. Hacia atrás. Apoyándose con Griffith. Mete la pelota de primera. Buscaba a Benjamin. Siga moviendo también. Shaborn Phillip. Ahí falta. Será tiro libre. Y la primera tarjeta María del partido es para el número 11. Juan Carlos Portillo. Va a buscar la pelota de manera imprudente lo de Juan Carlos. Porque cuando quiere dominar no puede. Y ya lo vamos a ver en la repetición. Y después ahí va. Va. Quiere tocar y se lleva todo. Se lleva todo. Si es para la tarjeta. Si. No. Claro. Se lleva todo. Se lleva todo. Cayó en la trampa Juan Carlos. Claro. O sea porque cuando quiere dominar. La pelota se le va. Y entonces ahí en la barrida. Bueno. Cuidado con los centros. Vamos a ver. Sobre 37 minutos. Vendrá el cobro de tiro libre. Ahora de Griffith. El capitán número 11. Las indicaciones de Michele Ligerwood. Pelota sobre el área buscando a Parker. De cabeza despejaba El Salvador. Y ahora viene Joshua Pérez. Tocaba por el medio. Le quedó el rebote. Acá viene Joshua Pérez. Tiene que girar. Lo frenaron. Mete Darwin. Mete también la barrida. Era el número 19 de Andre Bishop. Será de manos otra vez para El Salvador. Eric Zabaleta. Desde el fondo la selecta. Tocando corto ahora para que aparezca Ronald Rodríguez. Zabaleta. Ronald Rodríguez. Marvin Monterrosa. Entrega para El Clavito. De primera para Eric Zabaleta. A escena Darwin Seren. Anticipaban a Marvin. Otra vez Darwin. Sigue Seren. Levanta la cabeza. Tocó cortito. Apareciendo estaba ya. El Clavito Portillo. Otra vez para Darwin Seren. Pide movimientos. Ahí va entre líneas. Encontró a Nelson Monía. Bien el Clavito. Tocó para Marvin. Monterrosa. Se va a dar la vuelta. El remate. ¡Peligroso! Al fondo. Estaba Malvin James. La mandó al tiro de esquina. A ver, no sé qué está cobrando el árbitro. A ver. Sí la toca. Sí, pero no cobró tiro de esquina. Por eso te decía. No sé qué estaba cobrando el árbitro. Primero porque vi el gesto de Nelson Bonilla. Y segundo vi lo que dijo Gerson Mayer de Banquillo. Sí. Entonces por eso me llamó la atención. Por eso te decía. Ojo que me parece que no. Parecía que la tocaba. Sí. Pero el árbitro dice que no. Ahora, hay un detalle que a mí me llama la atención con respecto a Marvin Monterrosa. Hoy Marvin está jugando más pegado, más cerca de Nelson Bonilla. Al principio empezó con la libertad, ¿no? Pero cuidado con este centro. Pero después se fue metiendo a jugar más con Nelson ahí a la par. Y es ahí, no sé, donde creo que perdemos un poco de profundidad, ¿no? Porque el que maneja los tiempos y mete esos trazos, ahora lo está haciendo Darwin. Porque ahora lo está intentando Darwin. Pero me parece que es una labor más para Marvin. Y acá viene Darwin. Buena pelota para Joshua Pérez. El centro sobre el área... ¡GOOOOL! Gol de El Salvador, apareció Eric Zabaleta para abrir la cuenta, marcar su primer gol con la camiseta azul y blanco y esto está 1-0 sobre el Cuscatlán. Hemos soñado para Eric Zabaleta en el Cuscatlán, con azul y blanco en el coloso de Montserrat y marcando, marcando un gol muy importante sobre el cierre de la primera. El centro desde el sector de la derecha, una jugada bien elaborada, aquí lo tenemos, lo de Darwin, llega Yoyo Aperes, mete el centro y ahí anticipa, se mete entre los centrales y sobre todo con mucha solvencia y un excelente gesto técnico, movimiento de cuello, resorteo, ahí lo tienen ustedes, sobresale la cabeza de la central Cuscatlán y esto está 1-0. Se abre la lata, ahí está el saludo con Brian Tamacas, nos ponemos a ganar 1-0, resultado importantísimo para el azul y blanco. Lo estamos ganando, apareció Eric Zabaleta, se elevó, le ganó a todos y entonces es el 1-0 y veremos, porque en este momento tranquilos en la siguiente fase con la victoria. Así es, por el momento nos estamos enfrentando a la selección de San Cristóbal y Nieves. Muy bien, partidos que se llevarán a cabo el 12 y 15 de este mismo mes. Muy bien, pelotazo largo sobre la derecha. Buscando a Brian Tamacas, demasiado largo el pase, será de manos ahora para Antigua Eber Buda y ahora respira la selecta también, ¿no? Pero, claro, pero está bien que se den este tipo de situaciones. Claro. También que el rival llegue, que el rival genere, porque si no, o sea, no sabés, y yo insisto, no sabés dónde estás, inclusive el técnico, inclusive Hugo Pérez, ¿no? Dice, bueno, está bien, tengo a Eric, tengo a Ronald, al Cacho, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de tres cuartos de cancha hacia atrás, mejor dicho, hacia Mario González, me ataca? O sea, trabaja también, no solamente en ataque, sino que en defensa, ¿no? No, y mejorás, sobre todo, cuando te ponen a prueba, ¿no? Claro. Y acá viene Marvin Monterrosi, tiene espacio el 12, avanza el capitán, viene Marvin. El toque por el sector de la derecha, avanza Joshua Pérez, va a enganchar Joshua, se va metiendo Joshua, le va a pegar a la pelota y tiró de esquina. Está bien, está bien, la diagonal de Pérez, y ahí intentó sorprender. Cuando ahí tenía también la aprobación de Nelson Bonilla, allá por allá en el banquillo cerrábamos a Joaquín, también a Tony Urugama. Las cámaras que siguen al número 9, a Nelson Bonilla, la está pidiendo al primer poste. Viene el centro, buscando a Zabaleta, de cabeza ganaba Junior Benjamin. Le queda Ronald Rodríguez. Meter otra vez el centro, sobre el área, qué buena centralización, el cabezazo, llegaba el clavito, otra vez el remate de Portillo, tiro de esquina. Presionamos sobre el final de estos primeros 45 minutos. Dando indicaciones. También el técnico, Hugo Pérez. El clavito sobre el primer poste. Nelson sobre punto penal. La comba hacia adentro. En el centro, cortito, el corte también de Benjamin. Serena hacia atrás. Larín. Aparece Brian Tamacas. Serena. Rodríguez. Otra vez para Larín. Alex. Aparece ya el autor del único gol del partido al momento. Eric Zabaleta. Joshua Pérez. Darwin Seren. Encontró a Nelson Bonilla. Engancha el tocayo. Sigue Bonilla. Tocó con Larín. Marvin. Monterrosa. Buscando el área. Sigue Marvin hacia atrás. Portillo. Zabaleta. Sigue Eric. De primera Tamacas. Joshua se quedó Tamacas. Igual no era buena la entrega tampoco de Joshua Pérez. Y ahora viene la marca de Eric Zabaleta sobre Parker. Enganchó Bishop. Qué pelota acaba de meter Bishop. Y ojo, que anticipaba muy bien Benjamin. Avanza Antibu y Barbuda. Puede estar el empate. Acá viene Benjamin dentro del área. Bien lo fue llevando Darwin Serena. Y saque de puerta. Buen retorno del 7. Y cortó a tiempo después de la jugada individual de Benjamin. Acá lo vemos. Y ahí está. El último en tocarla era el 10 de la selección de Antigua y Barbuda. Cobra Mario González. Deja la salida ahora con Ronald Rodríguez. Eric Zabaleta. Se diluyen los minutos acá en el Cuscatlán. Nos estamos yendo al descanso con la victoria parcial de 1-0. Con gol de Eric Zabaleta. En su debut en el Cuscatlán. Su segundo partido con la azul y blanco. Acá viene el central. Toca la pelota para Ronald Rodríguez. Engancha Ronald. Otra vez para Zabaleta. Rodríguez. Nuevamente. Cuando dice el árbitro que se termina el primer tiempo acá en el estadio Cuscatlán. Victoria parcial de 1-0 sobre Antigua y Barbuda. Seguimos teniendo buenas sensaciones. Hoy esta selección nos atacó un poco más. Aquí está el gol precisamente que nos tiene ganando 1-0. Insisto, me quedo con el resorteo y también el gesto técnico de Eric Zabaleta. Ahora estamos arriba. 1-0. Pausa. Volvemos. Y bueno, seguramente también el técnico nacional va a utilizar algunas variantes. Como lo hizo frente a la selección de Antigua y Barbuda. Porque necesitas ese tipo de... Necesitas seguir viendo a los jugadores dentro de la idea que hemos tenido. No me extrañaría que ingresara Tony Urugama. No me extrañaría que en algún momento también lo haga Gerson Mallén. Así como lo hicieron en el partido anterior. Como para tratar de resolver... Porque hay que ser honestos. El segundo tiempo allá en Islas Virgen nos vimos muy bien. De hecho, en el primero hicimos 2 y en el segundo terminamos haciendo 5. Pero vamos a ver, porque hablamos lo que vemos. El que dirige es Hugo Pérez. Con todo respeto al técnico de la selección nacional. Claro. Y al final él tiene en su cabeza otras cosas que nosotros quizá no entendemos. Y nosotros simplemente comentamos lo que estábamos viendo en cancha. Y los detalles que señalaba precisamente Roberto Bundio hace un momento. Bueno, salen los equipos y todo listo para el segundo tiempo. Se mueve el balón. También el corazón. Y vamos que vamos con la segunda mitad. Entre El Salvador y Antigua y Barbuda. Estamos ganando 1 por 0 con gol de Eric Zabaleta. Que se estrenó como goleador con la azul y blanco en su estreno. En el Cuscatlán. Acá viene tocando Eric Zabaleta. Y todo igual para el segundo tiempo. No hay modificaciones. Viene tocando Darwin Serena. Avanza Brian Tamacas. Consigue un saque de manos. A cobrar el dorsal número 21. Hacia atrás apoyándose ahora con Eric Zabaleta. Ronald Rodríguez. Toca la pelota por fuera. Hició una modificación. Se fue Juan Carlos Portillo a la cancha Walmer Martínez con el número 17. Por eso te señalaba. Me llamó la atención porque vos fíjate inclusive dónde está parado el Cachelarín. Está más sobre el interior en el arranque de este segundo tiempo. Más sobre el interior. No quiere decir que va a jugar como blanco. No, pero está tirado un poco más sobre el interior. Pelotazo largo. Algo que sí vimos contra Islas Vírgenes. Que cuando teníamos la pelota se cerraba hacia el interior a Alex Larín. Aparte de los movimientos también ensayados en los pocos entrenamientos que ha tenido Hugo Pérez al frente de esta selección. Entonces confirmamos. Se fue Juan Carlos Portillo amonestado al 37. Ingresó con el número 17 Walmer Martínez. Ahí está la confirmación. Y acá viene tocando Ronald Rodríguez. Se apoya ya con Mario González. Toque corto para Eric Zabaleta. La viene buscando ya a Darwin Seren. Se ofrece. Viene el 7. Apoyándose nuevamente con Eric Zabaleta. Este es RR Ronald Rodríguez. Por el medio Walmer Martínez. Se equivocó en el traslado. No encontró a Larín. Será saque de manos. Y tenés un frente de ataque legionario. Claro. Pérez, Bonilla y Martínez. Correcto. Iré tocando ya la pelota. Antiguo Barbuda. Inteligente Alex Larín. Hace rebotar sobre Stephen Brown. Será entonces saque de manos. Las indicaciones también de Michele Ligerwood. De manos a cobrar vendrá Alex Larín. De cabeza anticipaba Griffith. Le queda Walmer Martínez. Tocó por el medio. Anticipaba muy bien. El número 5. Daniel Boris. Será tiro libre. Sí. Falta de Nelson Bonilla. Ya se venía el ataque. El número 3. Y ahí lo... Ya, ya vas a ver. Ahí deja uno en el camino. Y ahí lo toca. Nelson lo desestabiliza. Y vamos a ver ahora. Porque vamos a tener más tiempo para ver a Martínez. Pelota larga de Griffith. Viene sobre el área. El cabezazo de Eric Zabaleta. A buscarla bien en Nelson Bonilla. Recupera Antigua y Barbuda. Pelota por izquierda. Viene larga. Cubriendo muy bien Tamaka. Saque de manos. Se quejaba de un golpe. Por parte de D'Andre Bishop. ¡Vamos! 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 Sobre 49 minutos en el Cuscatlán. Uno por cero lo estamos ganando. Y acá la repetición de la jugada anterior. No fue manotazo. Sin querer se metió. Como es un cuadro más bajo así. ¿Viste? Cuando se quiso ubicar ahí que le pegó el cabezazo al Búatama. Acá se viene el cacho. Aparece Larín. Dejando ahora con Walbert Martínez. Más atrás apoyándose ahora con Ronald Rodríguez. Trasladando para Eric Zabaleta. Dejan por derecha con el Búatama. Viene Brian. Encontró a Joshua Pérez. Hacia atrás. Se equivocó Joshua. La regaló. Se viene Parker. Avanza Antibu y Barbuda. Ojo con el rompimiento. Pelota por derecha. Avanza Brown. Acá viene Antibu y Barbuda. Enganchó Brown. No pudo rematar a tiempo el corte defensivo de Ronald Rodríguez. ¿O quién fue él? Alex Larín regresó muy bien. Será tiro libre para El Salvador. Y ahí está el claro ejemplo de lo que hablábamos hace un ratito. ¿No? Sí. Mira, mira. Quedamos partido. Quedamos mal. Y decir que tardó un mundo en acomodarse. Porque era para pegarle derecha. No era para hacer el recorte hacia adentro. Pero la casa era fácil. Pero ahí está el movimiento y el error del cual hablábamos. ¿No? Estuvimos en un estado entonces por parte de la selección de Antibu y Barbuda por reclamos. Sobre el minuto 50. Y no fue ni tanto por reclamos. Por la falta. Interpreta el árbitro que hay una plancha sobre Alex Darín. Creo que la haya entendido tan lejos. Mira el despeje de Mario González. Arriba. Ganaba Brown. Recupera el salvador en el medio. Seren de primera. Qué buena pelota. Se le iba llevando Marvin Monterrosa. No pudo hacer un buen control. Y viene la salida desde el fondo de Malvin James. Y el despeje del guardameta. De cabeza. Buscaba a Parker. La bajó bien. Viene. Apareciendo. Stephen Brown engancha por el medio. Este es Shamorn Phillip. Más atrás con Griffith. Y ahora apoyándose con Malvin James. Y de calma el arquero. Pelotazo largo de derecha. Encontró a Parker. La bajaba bien. Anticipa a Larín. Viene Walmer Martínez. Avanza el salvador. Se frena Walmer. Gira sobre su propio eje. Viene Walmer Martínez. Pide acompañamiento. Va con Nelson Monilla. Aguanta la marca. Y falta. Dice el árbitro de Griffith. Será tiro libre para la selecta. Este Walmer Martínez. Fijate que me trae así por el físico. La manera. Un recuerdo de Ronald Cerritos. En los gestos técnicos que tiene este jugador. Que se maneja por el sector de la izquierda. Se equivoca ahora por la derecha. La recupera Antiguo Verdura. Pero no las regaló en el lateral. Y vendrá de manos a cobrar la selección nacional. Con Brian Tamaca. 52 minutos. Vamos a cumplir. Acá viene Erick Zabaleta. Deja para Ronald Rodríguez. La va pidiendo Alex Larín. Prefiere ir con Erick Zabaleta. Entre líneas el clavito portillo. Dejó para Nelson Bonilla. Se botaba bien el 9. Viene Nelson. Bonilla. Apertura con Marvin. Monterrosa. Toque para Walmer Martínez. Se le escapó la pelota. Será de manos. Vendrá a cobrar el capitán Quentin Griffith. Bueno, el corte ahora del clavito portillo. Otra vez de manos para Antigua y Barbuda. Va a cobrar el número 11. Pelota larga. Buscaban a Parker. Ahora sí ganó Ronald Rodríguez. La bajaba Joshua Pérez. Acá viene el 8. Avanza el salvador. Toca hacia atrás ahora con Darwin Seren. Encontró a Alex Larín. Que siempre cierra su posición cuando se tiene la pelota. Seren. Entre líneas. Joshua Pérez. Se entregó ya para el capitán Marvin Monterrosa. Avanza la selecta con Walmer Martínez. Acá viene Walmer. Martínez. Enganchó Walmer. Se fue metiendo. Walmer la perdió. Y ahora recupera Antigua y Barbuda. Mete acá Joshua Pérez. Hay falta, dice el árbitro. A mí no me parecía falta. No. No me parecía falta jamás. Ni lo que le explica. Él es más alto que yo. A ver. Cuerpo a cuerpo. Le gana muy bien la posición. No, le gana muy bien la posición. Se equivoca. Se equivoca el árbitro. Y lo que le explicaba Joshua. Es más alto que yo. Es más chiquito. Es nuestro más grande. Pelota larga. Buscando a Benjamin. De cabeza Eric Zabaleta. La baja muy bien el clavito. Entrega hacia el frente. Joshua la baja. Seren. Bonilla. Nelson. Más atrás ahora apoyándose con Eric. Darwin Seren. Avanza Darwin. cruza el mediocampo. Se regresa. Pide movimientos. Pide Darwin. Darwin Seren. Hacia atrás ahora con Ronald Rodríguez. Sale el central. Toca por izquierda con Walbert Martínez. Una sonrisa. No estaba cortando Ronald Rodríguez. No estaba cortando Ronald Rodríguez. No estaba cortando Ronald Rodríguez. Me quedé esperando como la selecta el fuera de juego. Llegaba desde atrás. Llegaba desde atrás para intentar Stephen Brown. Creo que ahí es ahí donde... Porque llegaba Rodríguez. ¿A qué salió Mario? Salió muy lejos de su arco. Ahí llegaba Ronald Rodríguez. Vivo el jugador de Antigua y Barbuda. Que tuvo otra oportunidad. Bueno, vamos a esperar. Ya calienta el dorsal número 20. Hablamos, ¿no? De Denley Henry. Ya también calienta Mayen. Y Tony Rugamas. Lógico. Ahí ya no fue solo, ¿eh? Intentó anticipar. Chocó con... Nuestro jugador. Y se llevó la peor parte. Se reanuda las acciones. Y acá viene tocando Ronald Rodríguez. Dija para Eric Zabaleta. Otra vez. Ronald Rodríguez. Pide la pelota Marvin Monterrosa. Van con Walmer Martínez. Se equivocó el 17. Viene anticipando Parker. Muy bien. Robó la pelota el capitán. Se viene Marvin. Avanza el 12. Monterrosa por el medio. Buena pelota para Seren. La apertura por el sector de la derecha. Avanza Joshua Pérez. Va a enganchar. Viene Pérez. Le va a pegar por encima de la puerta. Está bien. Está bien lo que hizo Pedro. Se animó. La diagonal hacia adentro para meter en su brazo. Pero increíble lo de Monterrosa. Cómo además de generar, cómo recupera. Cómo se mete ahí. Cómo va. Cómo roba. Mete el cuerpo. Y después genera una acción en ataque que termina con la pelota yéndose por arriba. O sea, creo que no hay que ser adivino ni futurologo o como quiera llamarle, ¿no? O sea, Seren y Bonilla. O sea, anticipándome a lo que vimos, ¿no? A los cambios. Anticipaba Walmer Martínez. Será de manos ahora para la selección de Antigüe Barbuda. Se prepara Tony Rugamas. Ganó Walmer. Tocó por el medio. Se equivocaba Darwin. Igual hay falta de Shaborn Phillip. Quiso el autopase. Contacto sobre el número 7 de nuestra selección. ¿Cuándo se va a venir la primera sustitución? A ver, ahí llega desde atrás. Ahí está. Uh, a la rodilla, ¿eh? Extiende la pierna izquierda. Contacto sobre la rodilla de Darwin Seren. Y bueno, ahí está. Se va. Nelson Bonilla. Por supuesto. Ahí llegó Darwin. Ahí llegó Marvin. El capitán también. Para este número 9 de la selección azul y blanco. Hace su ingreso David Antonio Rugamas. Autora de tres tantos en el partido. Ante Islas Vírgenes. Estados Unidos. Tiene tocando ya el salvador desde el fondo. Aparece Joshua Pérez. Qué bien entregó para Brian Tamacas. Qué buen rompimiento. Avanza la selecta por derecha. Se viene Joshua Pérez dentro del área. El pase hacia atrás. No alcanzó a cerrar nadie. Le queda a Walmer Martínez. Y el remate del clavito por tío se va por arriba de la puerta. No le entendieron a Joshua, ¿eh? No, lo que pasa es que son esos detallitos que hay que corregir, ¿no? Pero va a mirar en el área. Y eso con tiempo, ¿eh? Claro, no, por eso. Ahí todo el mundo va para adelante. No, espera. Alguno tiene que llegar de atrás. Alguno tiene que esperar, ¿no? El centro retrasado también. Y de cierta forma creo que Tamacas esperaba que llegara también Marvin Monterrosa a esa pelota. Con tiempo. Eso te iba a decir. Es cuestión a veces de agarrar el timing para meter el centro adecuado. Pelota sobre la derecha. Aparece Brian Tamacas. Va y viene el 21. Se apoya ahora hacia atrás. Monterrosa. Tamacas. Tocando la pelota está El Salvador. Portillo. Serén. Otra vez Darwin. Larín. Portillo. Viene tocando la selección de El Salvador. Otra vez con el clavito Portillo. Y ahí está lo asimétrico que se genera en el esquema de la selecta, ¿no? Con Larín como interior. Y acá viene Walmer Martínez. Viene recuperando la pelota antigua y barbuda. No hay falta. Sí hay falta, dice el árbitro. Tiro libre. Ahí lo cruza el clavito, ¿eh? Sí. La falta es del número 20, ¿sí? De Isaac Portillo. Aunque diga que no. Cuando también se va a venir movimiento en la selección de Antigua y barbuda. Se retira con el dorsal número 8, Challenger. A la cancha con el número 6, Thomas Bramble. Se retira también con el número 19, DeAndre Bishop. A la cancha con el número 13, Tamerly Thomas. Las sustituciones que hace Antigua y barbuda no son de la mitad de cancha hacia atrás. Ahí está lo de Thomas, Bishop a descansar. Está poniendo más gente en ataque el técnico de Antigua y barbuda. Vamos a ver. Thomas, su primera pelota dentro del área. Cortaba el salvador. Viene el toquecito de Darwin Seren. Avanza Joshua Pérez. Se viene el 8. Dejó con Darwin. Seren avanza. Walmer Martínez le tiró atrás la pelota. Igual recuperó. Se apoya. De primera, Alex Larín. Se equivocó en el traslado. Y era la salida de la selección de Antigua y barbuda. Se equivocaron. Monterrosa, Joshua. Monterrosa, Marvin. Avanza Marvin. Buena apertura por derecha. Vendrá el centro de primera. El corte a tiempo por parte del número 3, Aaron Sinclair. Será tiro de esquina. Con qué facilidad ha recorrido lo de Marvin Monterrosa. Mira cómo roba una pelota. Cómo va buscando siempre esa asociación con Tamaca. Mete el centro. Ahí estaba Rugama. Estaba llegando Pérez. Y cuidado con RR. También Isaac Portillo y Eric Zabaleta. Viene el centro. El primer postre. No alcanzó a cerrar. Tony Rugama se estaba cazando la pelota. Y se acaba de salvar Antigua y barbuda. Qué buen movimiento por parte de Clavito Portillo. Ahí la va a buscar sobre el borde del área pequeña. La prolongación. Y Tony Rugama que no alcanza a mandar la pelotita al fondo. Una buena elaboración. Una pelota parada para la selección de nuestro país. Que sigue ganando 1 por 0. De cabeza Griffith. La ganaba Brown. Hacia atrás apoyándose ahora Alex Larín. Deja con Ronald Rodríguez. Otra vez para Alex Larín. Se vendrá otra modificación en Antigua y barbuda. Toca Darwin Seren. Este es Eric Zabaleta. Mira el 4. Por derecha Brian Tamacas. Zabaleta. Otra vez Eric Zabaleta. Encontró a Joshua Pérez. Medía falta. Ahí falta. Dice el árbitro. Tiro libre. Que buen desgaste. O que desgaste el de Darwin Seren. Está por todos lados también. Hay que reconocerle la entrega que tiene ese número 7. Sobre todo ahí en el mediocampo. Cuando se va a realizar entonces la sustitución. Se va este número 10. Junior Benjamin. Sale con el número 10. Junior Benjamin. Entra con el número 16. Es Peter Byers. Ahí está entonces Peter Byers. Al terreno del juego. Bueno. Ahí la modificación entonces también de Mikel Ligerwood. Y se renovó el juego. El toque ahora de Darwin Seren por derecha. Darwin tocó la pelota para... El clavito por tío. Otra vez Seren. Portillo. Avanza por tío. Bueno. La pelota que intentaba meter para Tony Rougama. Si pasaba. Tiene la salida ahora del dorsal número 6. Thomas Bramble. Avanza el 6. Se frena. Tocó para... El 23. Joshua Parker. Buena la apertura. Con Stephen Brown. Profunda. Aguantando está Peter Byers. Lo hacen retroceder. Viene el 16. Sigue Byers. Apoyándose con Griffith. Y en el capitán con el centro sobre el área. Parker ganaba de cabeza. Le va quedando ahora por el otro sector a Thomas. En el centro hay un corte. Tiro de esquina. Con cuatro hombres llegando a la selección de Antigua y Barbuda. Metiéndonos presión en el sector defensivo. Y ahí están los dos asistentes de esta selección conversando. Ahí estaba Miquel Leffdude y también Cheyenne Schiffers. Sobre 66 minutos. Tiro de esquina. Pelota arriba. Vamos a ver cómo nos defendemos. Vendrá el tiro de esquina ahora para Antigua y Barbuda. 67 minutos cumplimos en el Cuscatlán. A levantar la pelota el capitán Griffith. Se va abriendo el balón. El cabezazo es defensivo. Arriba peleaba también el capitán Marvin Monterrosa. Y ahora viene Walmer Martínez. Pelota larga para Monterrosa. Si cambia de juego está. Ahí está Tony Rugama. ¡Más! ¡Gol del Salvador! Apareció Tony. Otra vez como suplente. Marcando 2 a 0 la cuenta para la selecta. Más allá de... A ver. Del gol. El gol lo busca a Rugama. Rugama no busca el gol. A mí, permíteme que yo te diga esto. En serio. Tiene y mal, ¿no? En serio. Es en serio. Ahí va el abrazo con Nelson Bonilla. Bien. Yo lo aplaudo también, señor Tony Rugama. Yo lo aplaudo, por supuesto. Ese gesto con su compañero de posición. ¿Sabes por qué te digo? Mirá. Y me voy a quedar con lo de Marvin. Lo de Marvin es espectacular. Mirá, mirá la visión de juego que tiene. Mirá, mirá. La capacidad. Y mirá lo de Tony. Mirá, mirá. Y le remonta más la pelota, ojo. Es que, a ver. Él no quiere definir de primera intención. Lo que quiere hacer Tony Rugama. Bien lo de... Ahí está, mirá. Pero mirá la visión de juego de este señor. Es increíble. Además, la perfección del pase, ¿no? Y después lo de Tony Rugama, que yo insisto. Él quiere dominar la pelota. Quitarse al portero. Exactamente. Pero ves, ahí está. El rebote le favorece. Claro. Le pega fuerte y tiene... La pelota está en dirección al gol. Bien por Tony Rugama, bien por Marvin Monterrosa. Esto está 2 a 0 en un momento importante, te voy a decir. Sí. Porque la selección de Antigua Barbuda, el técnico, estaba poniendo toda la carne del asador, estaba adelantando líneas, y nosotros aprovechamos bien un contraataque. Y ya se prepara en la selecta el dorsal número 6, Roberto Domínguez. Se vendrá la modificación en cualquier momento. Veremos quién abandona. Barón arriba. Walmer Martínez ganaba. La falta sobre Sharon Phillip. Hay tarjeta amarilla sobre el clavito portillo. Minuto 69, bueno, 70 ya. ¿Será que dentro de la idea del señor Hugo Pérez va a jugar con tres centrales? ¿Cuál será la idea del señor Hugo Pérez? Bueno, ahí está entonces el número 6, que en cualquier momento hace su ingreso. Vamos a esperar. La verdad que... Pelota arriba. En el centro, cuidado, la pelota viva, le queda a Parker. Lo de esquina. La verdad que ahora sí te muy intriga, ¿eh? ¿Hombre por hombre o cambio de sistema? Sí, pero hombre por hombre, sí, me parece. Me imagino que puede pasar, salvo que alguno de los dos centrales esté tocado, ¿no? O simplemente no le terminó de llenar el ojo, ¿no? O quiera, como vos decís, ¿no? También un cambio de sistema, aprobate. Veremos. Bueno. ¿Pelota arriba? No, pelota abajo. Y este es Griffith. Ahora sí, de primera metió el centro el corte de Tony Rugamas. Ya no contaba, había fuera de juego. Será tiro libre para la azul y blanco. 71 cumplimos en el Cusca. 2 a 0, lo estamos ganando. Goles de Eric Zabalete en el primer tiempo. Y de Tony Rugamas en este segundo tiempo, que está casado con el gol, ¿eh? Cuatro en dos partidos. Eso te iba a decir, el gol está casado con él. Sí, como decís, no lo busca él. El gol lo busca, Tony. Bueno, se vendrá la modificación después de que se reanude el juego. El remate largo del zurdo Mario González. Buscando arriba a Tony Rugamas. Ganaba Daniel Bory. Y había fuera de juego también. Será tiro libre para Antigua y Barbuda. Ahora sí se vendrá la modificación. Se retira con el 21 Brian Tamacas, que decías en el primer tiempo que físicamente no estaba, ¿eh? Sí, pero creo que esto pasa por otra cosa. No pasa. Es que en el primer tiempo, hubo un momento de partido en donde Brian, allá por el minuto 20, se tomó la parte posterior del muslo. Inclusive eso hizo el movimiento ese, ¿viste? ¿Viste cuando tirás y te da un poquito algún tirón o algo por el estilo? Bueno, la punta del pie hacia arriba. Vi ese movimiento, a mí me llamó la atención. Pero bueno, a ver dónde lo ubica a Roberto Carlos Dominguez, ¿no? ¿Quién baja por el sector de...? Y va por derecha, Roberto Dominguez, como lateral. Bueno. Aquí está la maqueta, es que tiene una visión de juego. ¿Ves lo de Tony? Tiene una visión de juego. Lo de Marvin Montero, eso es espectacular. Y después ahí aparece el número 16. Lo hace ver fácil, Marcos Dominguez. Claro, lo hace ver fácil. ¿No viste la comba que describe la pelota encima? Parecía que iba para afuera y de repente... Bueno. La tiene otra vez Martínez. Walmer hacia atrás apoyándose con el que sabe, con el 12. Marvin. Le queda ya el remate a Darwin. Hay desvío fácil para Malvin James. Con el ritmo de la cumbia en el sector popular. Avanza Antigua y Barbuda. Cortito para Parker. Avanza Joshua. Se viene Antigua y Barbuda. Pelota larga, demasiado larga para Stephen Brown. Será entonces saque de puerta para el azul y blanco. Quiero creer que cuando pasamos al ataque, el cacho se suma al medio terreno. Nos quedamos con niña de tres. Cuando se viene Monterrosa y pone el freno. Acá tocó por el medio, el clavito por tío. Se apoya ahora con Darwin Seren. Joshua Pérez. Otra vez Darwin. El toque por derecha para Roberto Carlos Domínguez. Buena pelota profunda para Joshua Pérez. Llegará primero el anticipo por parte del número 13, Tamerly Thomas. Será saque de manos. Bueno, no. Creo mal, ¿eh? Domínguez se queda como lateral derecho. Sí. Y acá viene Domínguez. Metió el centro sobre el área. El corte defensivo de Sinclair. Arriba. Trataba de ganar la pelota a Brambo. Le vuelve a quedar a Domínguez. Joshua Pérez. Hacia atrás se apoya ahora con el clavito por tío. Entregó para RR Ronald Rodríguez. Ahora con el capitán. Este es Marvin Monterrosa. Cortito con el clavito. Otra vez para Darwin Seren. Levanta la cabeza. Mete la pelota para Joshua Pérez. Enganchó el 8. Sigue Joshua. Se va a animar. Apertura por el sector de la izquierda. Viene Larín con el centro. Razante. Buena la intención. No cerró nadie. Sí anticipaba Moldín James. Fíjate que... Así era. Que bien lo de Pérez. Y que bien lo del cacho. Sí, Razante. Abajo. Para el movimiento de Martínez o la llegada de Monterrosa. Pero anticipa muy bien el arquero. Empezamos a posicionarnos otra vez en el terreno. Que defiende Antigua y Barbuda. Y tenemos posesión de balón. Toca la pelota otra vez Joshua Pérez. Se va metiendo sobre el área. Avanza Joshua. Lo desarmaron. Recupera por el medio otra vez Antigua y Barbuda. Pelota larga de Bramble. Viene el rompimiento tratando de saltar líneas. Demasiado largo el pase para Parker. Acompaña a Eric y será de manos. Mientras vemos a Hugo Pérez. Este es el cacholarín. Toca la pelota para Marvin Monterrosa. Este es Darwin Seren. Joshua Pérez apoyándose con Roberto Domínguez. Otra vez Darwin. Seren. Se frena a volver a empezar con Eric Zabaleta. Cambio de juego. Aparece Ronald Rodríguez. Toca el balón con Walmer Martínez. Cortito. Este es Larín. Qué bien entregó para Marvin. Otra vez Alex Larín. Avanza el 13. Sigue Larín. Abierto está Walmer Martínez. Iván con él. Qué va a hacer Walmer. Metió el centro. Lo cortó Griffith. Saque de manos. Y ve dónde está el cacho otra vez. Lo que hablábamos. Igual que en el partido anterior. Sobre el interior un poco más adelantado. Cuando ahí sigue dando indicaciones. Llamando a alguien estaba el técnico Hugo Pérez. La tiene Seren. Hacia atrás apoyándose con el clavito portillo. Roberto Domínguez. Joshua Pérez. Retrocede nuevamente. Domínguez. Mirá dónde está el cacho. Sí. Y ahí la pide. Y ahí la encuentra. Y ahí se apoya con Eric Zabaleta. Otra vez con Roberto Domínguez. El clavito portillo. Avanza el salvador. Larín tiene espacio. Sigue Alex. Encontró al capitán Marvin. Monterrosa. Entre líneas. Buen movimiento de Seren. La tiró de primera. Y no encontró a Joshua Pérez. Viene la salida ahora de Antigua y Barbuda. Corriendo viene Tamerly Thomas. Avanza por fuera. La selección caribeña. Enganchó sobre Eric Zabaleta. Lo dejó pagando. Pero ya no tuvo acompañamiento. Buen retroceso de Darwin Seren. Y recuperamos el balón. El clavito portillo. Le pone calma. Seren. Yo sabés que sigo insistiendo. Ahí cuando nos atacan en velocidad. Regresamos mal. Regresamos mal. Regresamos con cinco, cuatro jugadores detrás de la línea de la pelota. Tiene que ser al revés. Y los que quedan encarando es generalmente Zabaleta. En este caso Domínguez. O el mismo RR. Acá viene Alex Larín entre líneas. Recibe Walbert Martínez por izquierda. Viene enganchando. Otra vez Walbert Martínez hacia atrás con Marvin Monterrosa. Sigue Marvin. Encontró a Darwin. Marvin Monterrosa se anima. Va con Joshua Pérez. Anímese a pegarle. Joshua. Está bien. Está bien. Se lamenta Marvin. Se lamenta Darwin. Darwin no levanté las manos. O sea. Le quiso pegar. A ver. Se resbala. No. Y además le pega a la derecha. Sí. Evidentemente Pérez tiene la derecha para apoyarse nada más. Es zurdo nato. Se vendrá el 10. Se vendrá el 2. Y ojo que se viene también doble modificación. Modificación en Antigua y Barmuda. Ahí vamos a Ronaldo Flowers. Ahora sí se darán las modificaciones. Se retira con el número 7. Alguien. Shaborn Phillips. A la cancha con el número 9. Kim Green. Ahí está la primera modificación. Y se vendrá también Ronaldo Flowers con el número 14. Se retira con el número 4. Caranja Mac Luego se vendrán las modificaciones de El Salvador, veíamos a Jairo Enríquez y a Gerson Mayen Acá avanza Antigua y Barbuda El centro sobre el área fácil para Mario González Tocando la pelota Ronald Rodríguez desde el fondo Vamos a cumplir 80 10 más lo que agrega el árbitro Ronald Rodríguez se equivocó Este es Griffith Flowers Ronaldo El cambio de juego de Parker Qué buena pelota para que la baje Brown, mejor el anticipo de Roberto Domínguez Le dijo, aparte eso Y aquí hay falta Buen retorno también, ¿no? Para Roberto Domínguez A la selección Sí Atención Cuando aquí Cambio en la selección Se vienen las sustituciones Se va Sale con el número 8 Joshua Pérez Muy buena labor para Joshua Pérez Entra con el número 2 Jairo Enríquez Siguiente sustitución de El Salvador Sale con el número 12 Marvin Monterrosa Entra con el número 10 Gerson Mayen Bueno, se retira entonces el capitán Viene Marvin Viene Jairo Se retiró Joshua Pérez Ahí las dos modificaciones de Y vos fijate Y vos fijate Y vos fijate Que ahora Qué es lo que Qué es lo que está haciendo Hugo Pérez Ya te digo Porque se viene por el sector de la derecha Cuidado Avanza Gerson Mayen Se viene la selecta El corte defensivo Le va quedando siempre al Salvador Walbert Martínez El remate Ataja Donde Marvin James Abajo Vaya remate de Walbert Martínez Se ha salvado Antigua y Barbuda Qué buena la llegada de Gerson Después Ahí la prolongación Y el disparo Se animó Martínez De zurda La quiso colocar En la base del poste izquierdo Pero mejor el arquero Y ese tiro de esquina Sabes que A ver Gerson Mayen Marvin Monterrosa En el partido De visita Ahora prueba Con Gerson Mayen Y con Darwin Bueno Claro Sigue viendo Obviamente Obviamente Y en el centro de Gerson Se va abriendo la pelota Le va quedando Antigua y Barbuda Dentro del área Pedían una mano El árbitro Dice que no hay absolutamente nada Y ahora viene saliendo Ronaldo Flowers Anticipaba Alex Larín Lo dejó pagando en el piso Acá viene Alex Larín Hacia atrás Apoyándose con el zurdo Mario González La salida corta Apareciendo Estaba Darwin Seren Mayen Lo anticiparon Le robaron el balón Viene el remate Lejano Lejano Se fue Saque de puerta Inclusive La otra variante Jairo Enrique Por quien ingresó En el partido anterior Por el Bubatamaca Te acordás Y Jairo Retrasado Trataba de llegar Hoy no Hoy ingresa Por Yoyo Aperes Está jugando En su posición habitual Lo está utilizando Un poco más adelante En vez de La función Que tuvo En el partido De De la Virgen Pelota al espacio Venía robando Precisamente Jairo Enríquez No encontró A Tony Rugamas La salida De la selección De Antibu y Barbuda Pelota de Parker Cuidado a la espalda Venía apareciendo Ronaldo Flowers A tiempo Jugando su área También Mario González Viene Alex Larín 84 Cumplimos En el Cuscatlán Maronazo largo El anticipo Viene tocando Por el medio Este es Thomas Bramble Hacia atrás Con Daniel Borey Pelota larga Para Ronaldo Flowers Por el medio Otra vez Bramble Buscando el largo A Keon Green Bien Le quitó el balón Ronald Rodriguez La salida de Larín Rodríguez RR Cuidado Falta Saque de manos Pues falta Un Jairo Un Jairo con Un Jairo Con Joshua Se encimaron Por momentos dados ¿No? En el partido Frente a Y las Vírgenes Los dos Trataban de Llegar por la banda A veces Obligaba A Pérez A tirarse la diagonal Hacia adentro Para darle la libertad Jairo Hoy no está Pérez Hoy no va Tamacas Hoy Domínguez Está más retrasado Entonces Esas son las pequeñas Variantes Que según yo ¿No? Alcanzo a ver Con las sustituciones Que ha hecho Pérez Con ese resultado El Salvador Está clasificando A la siguiente fase Rumbo a Qatar 2022 Nos estaríamos Enfrentando A la selección De San Cristóbal y Nieves Cuando viene Tony Rugamas Va a rematar Rugamas Tocó hacia atrás Jairo El toquecito De la pelota Anticipado Walmer Martínez Recuperamos el balón Acá viene Tony Rugamas Jairo Enríquez Lapide Gerson Metió la pelota Para Walmer Martínez Giró Walmer Qué buena jugada ¡WALMER! ¡GOL! ¡AZO! De Walmer Martínez Gol del Salvador Y esto está 3 a 0 Game over En el Cuscatlán Bueno A ver Buena llegada Buena llegada Gran definición Y sobre todo También Dejando una muy buena imagen Los jugadores legionarios Porque Pérez anotó Joshua en el primer partido Eric Lo hace ahora Walmer También Se hacen presente Con el azul y blanco Y me gustó el movimiento Que golazo A ver Aquí Vamos a ver Tony Rugama Viene el pase Ahí la va a buscar Miren, miren, miren Ahí El enganche Y después Definición Utiliza las dos piernas El enganche Lo hace con pie a la izquierda Aquí la vamos a ver mejor Miren usted Lo hace caído Ahí Enganche Y definición Con el pie derecho Sobre el poste Del arte Pero un muy bonito gol Una llegada más Por parte del azul y blanco Y con solvencia Las estadísticas Dicen que hicimos Diez goles Hasta el momento En dos partidos Eso es bueno Eso Te motiva A seguir trabajando Motiva A este grupo Y también A Hugo Pérez Para seguir En la misma Sintonía Y para terminar El comentario Antes del gol Nos estaremos Enfrentando A San Cristóbal Y Nieves A la vuelta de la esquina 12 y 15 Visita recíproca Eliminatoria directa Dentro de 5 días Dentro de 5 días Prácticamente Contra la selección Ya mencionada Que dejó en el camino A Trinidad y Tobago Que en el papel Era la selección más fuerte Bueno Sorpresas Te da Con Cacaf Y acá El Salvador Sin sorpresas Está avanzando A la siguiente fase Acá viene Walmer Martínez Se frena el 17 Tocó hacia atrás Con el clavito portillo Este es Alex Larín El toque para Darwin Serén Otra vez aparece Gerson Mayen Entre líneas Buena apertura Por el sector de la derecha Viene Jairo Enríquez Que va a hacer Jairo Se va metiendo por el medio Jairo Lo frenaron Y retocando ahora La selección De Antiguo y Barbuda Barría Darwin Serén El capitán ahora El reclamo de Sinclair Por la falta fuerte De Darwin Y Tarjetita María Sobre 88 minutos Bueno Es parte de la entrega De este número 7 También Ahí está Ya con todo Se olvida de la pelota Corta el avance Y era muy merecida Darwin La tarjeta amarilla Yo me quedo Con el desgaste físico Cuánto que corrió Darwin Hoy fue la rueda De auxilio De muchos Ahí en el medio terreno Buen debut De Hugo Pérez Como técnico principal En el Cuscatlán Con esta victoria De 3 a 0 Buena imagen También Inolvidable Para lo de Eric Zabaleta Y lo de Walmer Martínez Y por qué no También Para Tony Dugano Que sigue anotando goles Con la azul y blanco Ingresando En el segundo tiempo De los 10 4 goles Han sido de Tony Rugamas En estos dos partidos 3 contra Islas Vírgenes 1 contra Antigua Y Barbuda Y vendrá de manos Thomas Puso la pelota Dentro del área Hacia atrás Tocando Griffith El remate Del capitán Por encima de la puerta Tendrá Entonces 4 días más De trabajo 1 de recuperación Por supuesto Para estos Jugadores Aquí está la definición 3 días más de trabajo Y después A planificar Ya Lo que va a suceder En el encuentro Ahí está El festejo Por supuesto De Martínez ¿A cuándo la tiene Tony? Tony Rugamas Toca con Gerson Tocando la pelota Ya La selección salvadoreña Jairo Enríquez Buen balón De Gerson Aparece Larín El centro ¡No! Se lo perdió Walmer Martínez Era el cuarto Y lo sabe Bueno A ver Aquí está Pelotazo largo Llega el cacho Qué buena la idea Al centro Y ahí llega La toca Y la pelota Que se va No llega exigido No llega exigido Le quiero encontrar Una explicación Y bueno Se lo perdió De manera increíble Walmer Martínez Era su doblete Y bueno Confirmando entonces Porque se jugarán Tres llaves Cuando se termine El partido Señoras y señores Victoria 3 a 0 De El Salvador Terminando Primero en el grupo Con un total De 10 puntos Pasando entonces A enfrentarnos A San Cristóbal Y Nieves Y ya hay Fecha confirmada No ya lo decíamos Sábado 12 De junio Visitamos A San Cristóbal Y Nieves Y el martes 15 Se define En el estadio Cuscatlán Así Las cosas entonces Para Nuestra selección Que sigue dejando Muy buenas Sensaciones En estos Dos Encuentros Un total De 10 goles En dos partidos Eso sí Hay que seguir Corrigiendo Hay que seguir Trabajando Con este Grupo De muy buenos jugadores La verdad que Bien por azul y blanco Bueno Bueno entonces Ahí ya Culmina Así la primera fase De este camino Mundialista Rumbo a Qatar 2022 Avanzamos Como primeros De grupo En el grupo A Terminamos Con 10 unidades Nos enfrentamos Al primero Del grupo F San Cristóbal Y Nieves Para conocer A los últimos Tres clasificados Para el octagonal Final Así el panorama Sábado 12 Visitamos a San Cristóbal Martes 15 Recibimos A la selección Caribeña En el Cuscatlán Así las cosas Entonces Grupo De El Salvador Con 10 puntos